Muy buenas noches, auditorio de La Señal que va más. Esto es Expresión, yo soy Mario Luis Ramos Rocha, hoy platicaremos con un periodista de amplísima experiencia, Luis Antonio Salazar. Esta es su semblanza. Luis Antonio Salazar, periodista y comunicador con más de 30 años de experiencia. Luis Antonio Salazar se ha desempeñado principalmente en radio y televisión, en áreas como locución musical, comercial, deportiva y taurina. Por muchos años ha sido el conductor titular en noticieros de Radio y Televisión de Aguascalientes, Radio Universal, Radio Grupo, Cable Canal, Hoy Quiero TV y recientemente en la estación Más Que Radio. Hoy ha sido nombrado jefe de información de TVUA, dependiente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De manera paralela, ha desarrollado una carrera en la docencia, siendo responsable del laboratorio de radio y televisión de la Universidad La Concordia. Ha sido vicerector académico de la Universidad Las Américas, entre otras casas de estudios. También ha tenido una exitosa incursión en el difícil arte de la crónica taurina, narrando novilladas y corridas desarrolladas en diferentes seriales. Vigilio Luis Antonio, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado esta invitación aquí, a lo que muchos años fue tu casa. Muchos años y en distinta época fue mi casa, efectivamente, algún tiempo teniendo la oportunidad de, tú te acordarás muy bien, en las transmisiones de juegos de la NBA. Sí, claro. Allá hace muchísimos años, tuvimos la oportunidad, estábamos allá todavía en las instalaciones de las flores y luego ya nos emigramos a este punto. Pero sí, instalaciones inolvidables. Sí. Luis Antonio, veíamos tu semblanza en todo lo que te desempeñas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser locutor, conductor, periodista, reportero o maestro universitario? Híjole, es muy complicado poder definirlo, Mario. Yo preferiría a lo mejor un poquito de los tres, pero tal vez enfocándome mucho al tema de la docencia, Mario. El estar en contacto con los chavos te mantiene fresco, incluso para el ámbito del periodismo, el ámbito de la comunicación, para saber qué se manejan en las opiniones de un sector tan importante como es la sociedad. Porque al final de cuentas, estar reconduciendo, estar reporteando es también una forma de aprender, Mario. A pesar de lo que muchos compañeros no lo crean así, todos los días es una manera de aprender y de aprender de los grandes y de aprender de los que van empezando. Pero es muy complicado decirte. Yo creo que es una mezcla para mí. Yo prefiero ser una mezcla de todo. Muy bien. Yo te conocí en el que se hace. Sí. En el que se hace. Aquella estación que estaba en Las Américas. Iba al Paraíso. Las Américas iba al Paraíso. Pasaba uno y... ¿Por qué los tenían en vitrina? Nunca lo comprendí. Pero era el atractivo de la estación. Sí, claro. Ibas caminando por Las Américas y a través del vidrio veías al locutor trabajar. Cuando era locutor, operador, programador, etc. Cuando la radio se hacía de manera muy distinta. Han cambiado mucho las cosas desde ese tiempo. Decíamos ahorita de broma que todos los aparatos que están aquí en el museo que se colocó en el pasillo que une los estudios, nosotros los usábamos como herramienta de trabajo. Así es. Sí, sí, literalmente. Y volver a ver este tipo de aparatos es remontarte precisamente a aquellos tiempos en que la radio se hacía a lo mejor de una forma más romántica, Mario, privilegiando el mensaje y el contenido del locutor más que la rapidez del mensaje, ¿no? Precisamente, ha cambiado la forma de hacer radio. Han cambiado los instrumentos, los aparatos, pero ha cambiado la forma de comunicar. Sí, muchísimo. Yo creo que hoy los mensajes en esta globalidad de información, Mario, los mensajes se van perdiendo. Y tú recordarás aquellas grandes voces y tú mismo lo viviste. El locutor, éramos psicólogos, éramos doctores, éramos acompañantes de la casa, éramos padres, éramos abuelos, éramos una especie de todo porque se privilegiaba el mensaje y se privilegiaba el contenido y había una cercanía de locutor, de locutor sobre todo de radio en aquellos años, con la gente que te escuchaba. Y había gente a la que tú nunca conocías, la conocías más que de voz, pero había una proximidad y una familiaridad que realmente era de llamar la atención. Y que además, Mario, con el paso de los años, quienes tuvimos la oportunidad de estar muchos años en el micrófono, ¿entiendes cuánto daño le puedes hacer a alguien con ese aparatito que se llama micrófono? Y aún sin conocerlo, ¿eh? Sin conocerlo. Sí, 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 definitivamente. De ti depende mucho el ánimo que le des durante el día. Y si trae arrastrando algo, vamos, no te quiero decir lo desastroso y lo catastrófico que ello puede ser. Sí, totalmente de acuerdo porque yo recuerdo que tenía un director, un director artístico en uno de los grupos que trabajé, que un día empezando me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer, la primera recomendación que te doy es que cuando pises esta cabina, quítate el saco de tus problemas, porque a la gente no le interesa. No le interesa que tú no tengas para apagar la luz, que tengas broncas en casa, que estés peleado con tu mujer. Aquí quítate eso porque aquí tienes que solucionarle la vida a todos. Y sí, sí, efectivamente, nos convertimos en una especie de todólogos. Aprendías hasta quitarte la gripa. Si traías gripa en cabina, se te tenía que quitar. Sí, Mario, porque era el amor a la profesión. Yo creo que hoy la digitalización ha deshumanizado el proceso de comunicación en los medios de comunicación. Hoy se privilegia la tecnología más que el contenido. Y hoy, pues tú lo sabes muy bien, hoy con un celular cualquier persona puede jugar a ser periodista. Y digo jugar porque a veces no magnifican la importancia de una información que puede ser sumamente relevante y que por el hecho de jugar al periodista no la magnificas, ¿no? Ni las consecuencias, por supuesto. Sí, cualquier persona con... Bueno, de hecho, cualquier persona con un celular es un potencial reportero. Exactamente. Y de esto se aprovechan mucho los grandes medios de comunicación en los desastres. Ya no necesitas tener ahí a un reportero o enviarlo de inmediato, porque siempre habrá alguien que esté videograbando. Totalmente. Y que lo suba además de inmediato a las redes. Y que luego ahí vamos los llamados medios tradicionales, vamos en desventaja. Sí, por supuesto. Y hay que hacer justamente estas alianzas con estos reporteros ciudadanos, ¿no? Por llamarlos así. Además, algunos se toman muy en serio ese papel. Sí, 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 sí. Demasiado en serio. Estamos en expresión a través de la señal que va más hoy con Luis Antonio Salazar. Una pausa y regresamos. Y yo no sé en qué momento dejaron de hacerlo. Porque creo que demeritaron el trabajo del profesional del micrófono. Se ha perdido mucho el amor a la profesión, Mario. O sea, alguna vez fui demandado, laborando aquí en esta casa televisora. O sea, otras veces sí he sido censurado, he sido señalado, he sido amenazado, sí, en un par de ocasiones. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más. Un tema que nos hacían la observación ahorita durante el corte, precisamente, muy importante. Antes se tenía que hacer un examen para que te dieran tu licencia de locutor. Así es. No cualquier persona salía al aire. No, 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 no. Y tú recordarás que además había categorías. Ah, claro. Era locutor de cabina, era locutor comercial, era cronista, era cronista taurino, deportivo, analista. O sea, era una gama importante y que sí, pues tenías que tramitar tu licencia de locutor. Te recordarás que era categoría A para los que tuvieran bachillerato en adelante y categoría B para los que tuvieran secundaria. Y literal, en ese momento, si no tenías tu licencia, tenías que tramitar el permiso, recordarás. Pero si no tenías ni el permiso, ni siquiera salías al aire. Sí, que además no era un examen nada sencillo. Yo lo reprobé la primera vez. Tenías que ir a la Ciudad de México. A mí me tocó todavía en Presidente Mazarik. Sí. Cuando estaban las oficinas en Presidente Mazarik, este... Era un examen de conocimientos generales. Sí. O sea, no te daban guía, no te decían nada de lo que iba a venir, sino que simplemente una cultura general que, vamos, para comunicar, para salir al aire, mínimo debías de tenerla. Sí, y el examen de la Ley Federal de Radio y Televisión y un examen de idiomas, que en realidad era de inglés, básicamente. Sí, de fonética, básicamente. Sí, pero era un examen complicado, muy complicado, sobre todo el de cultura general. Y yo no sé en qué momento dejaron de hacerlo. Yo también me lo he preguntado muchas veces, Mario, porque creo que demeritaron el trabajo del profesional del micrófono. Sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto mencionabas la crónica taurina, en los últimos años te has venido especializando en crónica taurina. Una actividad que por muchos activistas está tratando de que muere en México. ¿Cómo entras a este tema de la crónica taurina? Fíjate que fue muy casual en el grupo en el que yo trabajaba. Los directivos en ese momento me hicieron la invitación. Bueno, me preguntaron si me gustaban los toros. Yo les dije que sí. Y bueno, pues prácticamente duré 10 años, poco más de 10 años, laborando ahí en las transmisiones, tanto de las novilladas como del cereal taurino de la feria. Y bueno, a pesar de que yo siempre me he desarrollado como la voz comercial, pues me nace el gusto. Digo, la verdad es que yo no soy ni remotamente cronista taurino, porque tú estarás de acuerdo que si hay dos cosas muy difíciles de narrar, es el béisbol y los toros. Son los más especializados. Y todavía más los toros que el béisbol, porque los toros es una jerga del lenguaje muy específica, muy dirigida hacia ellos. Y si no la entiendes y si no la comprendes, te ponen la mano. Y además los puristas del toreo, dices un término mal empleado y te están acabando, ¿no? Sí, totalmente. Que yo creo que en béisbol es a lo mejor un poco más. Y los tiempos muertos que hay en el béis te permiten a lo mejor recurrir a algún tipo de chascarrillo a veces, pero en los toros tienes que estar muy metido, muy metido en ese mundo. Y los tiempos muertos cuando empiezan a atrapasos. Demasiados. Pero creo que en el béisbol son más. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Luis Antonio, actualmente los nuevos periodistas, ¿hay nuevos valores en el periodismo? ¿O ya son valores distintos, encauzados o con un enfoque muy diferente al que teníamos hace 30 años? Yo creo que ha sido, es ya muy diferente, Mario. Yo creo que anteriormente y muchos de los periodistas jóvenes, compañeros jóvenes, luego no están muy de acuerdo conmigo cuando hablamos de este tema, pero yo lo que siempre digo es que antes empezabas por el amor a la profesión y luego de ahí le ibas agarrando ya el sabor de la parte económica, porque evidentemente es un trabajo. Hoy lo primero que te preguntan es cuánto voy a ganar y cuándo me voy a ir de vacaciones, ¿no? Y eso yo te lo digo con noción de causa, Mario, porque yo en los momentos que he dado clases he tratado de jalarme chavos para que empiecen a practicar y lo primero que me dicen es y tengo que trabajar los sábados y a poco tengo que ir a hacer la entrevista hasta San José de Gracia. Hay una anécdota que alguna vez en un grupo una chica me hizo el comentario y estábamos justo eso, les decía yo, pues vénganse a ser reporteros y a lo mejor les toca ir a entrevistar, por ejemplo, a hacer un reportaje del Cristo Roto y esto que te digo es verdad, y me dice la chica, ¿y a poco tengo que ir a entrevistar al Cristo Roto? Esa hubiera sido la nota de ocho, ¿eh? Mundial. Y la verdad es que yo riéndome, pues le dije, no, mira, a lo mejor si le mandas una carta, a lo mejor el Cristo Roto viene a que aguas calientes para que tú no tengas. O sea, ese tipo de cosas creo que te dimensiona, y es real esto que te digo es real. Sí, te lo creo totalmente. Y esto te dimensiona que se ha perdido mucho el amor a la profesión, Mario. O sea, digo, hay honrosas excepciones, pero yo creo que un gran problema que tenemos en las universidades, y esto yo lo he dicho siempre, es que ninguna universidad te enseña una materia que se llame actitud. Ninguna. Porque la actitud la traes. Y la carrera que sea. Y la carrera que sea, o sea, la actitud la traes, las ganas de querer trabajar. Mario, tú y yo, ¿cuántos años tenemos portando este aparatito? ¿Y por qué? Pues porque parte de esto es que todavía después de más de tres décadas seguimos teniendo hambre, Mario. Y creo que a veces ese es el problema de los chavos de ahora, que el hambre se les acaba muy rápido, muy rápido. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo, Luis Antonio. Ahora, ¿es una profesión en vías de morir? Recordarás una tendencia de los dinosaurios, de las profesiones en vías o de los oficios en vías de extinción. Me llamó mucho la atención ver el dinosaurio del periodista. Yo creo que el periodista solo se transforma, no muere. Yo creo que somos una especie que si el día que haya un holocausto, yo creo que aparte de las cucarachas vamos a sobrevivir los periodistas. Porque somos un mal necesario para todas las sociedades. Y aunque somos una parte incómoda para muchos y muchas, somos un mal necesario. No, el periodista no puede morir. El periodista creo que se tiene que actualizar y aquellos compañeros que no han entendido este proceso, Mario, finalmente, y lo hemos visto, muchos se han quedado en el camino. En algunos momentos llegaron a tocar el cielo, pero el mantenerte en esta dinámica de lo que fue, te vas rezagando y te vas rezagando ante un mercado cada vez más demandante en la inmediatez del manejo de la información. Sí, 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 definitivamente. Además, quien se quede en lo que fue, se queda en el pasado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Luis Antonio, en este andar, en este andar, ¿tú has sufrido represión? Sí, sí, por supuesto. Alguna vez fui demandado, laborando aquí en esta casa televisora. ¿Por qué? ¿Quién te demandaron? Prefiero no decirlo. Pero me demandó porque al aire lo llamé Vival. Vival, dije que era un Vival, y me demandó, me demandó. Bueno, finalmente yo chequé el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la palabra Vival no es una ofensa, en ningún sentido es una ofensa. Bueno, así traerá la conciencia. Exactamente. Fui demandado, y sí, alguna vez, más de otras veces, sí he sido censurado, he sido señalado, he sido amenazado, sí, en un par de ocasiones. Bueno, ¿nos platicas de esto después del corte? Esto es expresión a través de la señal que va más. Volvemos. Me citaron en la fiscalía, estuve seis, siete, ocho horas, más o menos seis, siete horas, declarando. Me tuvieron en un cuarto encerrado, platicando con una persona. Perseguido vehículos que te van persiguiendo, que alguna vez en un estacionamiento llegó una persona y me dijo que ya sabía dónde vivía, que le bajara tal tema, que ya no comentara mucho de ese tema. Te soy sincero, sí me asusté, sí me asusté porque era la primera vez que me pasaba. Aprender a manejar la información de tal forma que puedas decir las cosas como son. Estamos de regreso en Expresión a través de la señal que va más. Luis Antonio, antes del corte, platicábamos de estas no tan gratas experiencias de las demandas, de las detenciones, de las retenciones. Platícanos, ¿cómo fue esto? Mira, esta que te mencionaba, que me demandó una persona porque le llamé al aire vival, estando justo en un noticiario de aquí, de Radio y Televisión de Aguascalientes, pues fue una demanda que finalmente no procedió, o sea, me citaron. Como la mayor parte de esas demandas. Sí, exactamente. Me citaron en la fiscalía, estuve seis, siete, ocho horas, más o menos seis, siete horas declarando. Me tuvieron en un cuarto encerrado platicando con una persona muy insistente, pues quería... ¿Detenido o retenido? Sí, sí, sí. Tuve un abogado, no pasó nada, finalmente pues el juez determinó que no hubo tal. En otra ocasión, perseguido, vehículos que te van persiguiendo, que alguna vez en un estacionamiento llegó una persona y me dijo que ya sabía dónde vivía, que le bajara tal tema, que ya no comentara mucho de ese tema. Y pues bueno, finalmente, te soy sincero, sí me asusté, sí me asusté porque era la primera vez que me pasaba. Y bueno, pues ya después también fue víctima de algunos, de algún político en particular, que incluso, pues, pidió mi cabeza en el medio de comunicación en el que yo trabajaba. ¿No es el mismo que pidió la mía? Exactamente. Ah, que Martín Orozco, hombre. No, no fue él, fue un amigo, fue un amigo de él. Ah, ok. Y que finalmente pidió mi cabeza y pues sí, finalmente se la concedieron, ¿no? Pero bueno, pues son gajes del oficio, Mario. Sí, claro. Y en ese momento, te digo, pues uno se asusta, cuando es la primera vez, pues te asustas porque pues piensas a lo mejor en tu familia. Yo pensé en mi familia, empecé entonces en mi esposa que todavía vivía, en mi hijo. Y pues la verdad es que, pues ese era el mayor temor. Pero luego, pues te das cuenta que a veces son muchos gritos para tan poca fiesta. Sí, afortunadamente aquí en Aguascalientes no ha pasado de amenazas, de encarcelamientos, de hostigamientos, de que te graban el teléfono. Uf, híjole, de todos los días. De todos los días. De hecho, en el sección del pasado había... Muy recurrente. No sé qué equipo tendrían que se escuchaba cuando hacían el click, cuando te empezaban a grabar. La respiración, no sé si te llegaste a escuchar. Respiraciones en el celular, que no eran las tuyas. Conversaciones, yo llegué a escuchar. Pero vamos, finalmente es un delito, es un delito, sabes que están cometidos un delito de tu contra, pero a veces ya es tan recurrente que hasta lo tomas así, les mandas un mensajito para que quede grabado y que sepan bien lo que piensas de ellos. Mario, pues deja que los perros ladren, ¿no? Claro. Al final de cuentas, es señal de que algo estás haciendo. Sí. Ahora, ¿han logrado amedrentarte? Más allá del susto inicial, ¿han logrado amedrentarte? No, 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 nunca. Más que eso, ha sido lo más que se ha llegado a presentar conmigo. Luis Antonio, después de estas experiencias, de este amedrentamiento, de estas retenciones, detenciones, ¿tú has considerado en algún momento bajar la crítica? No, Mario, no. No, digo, tampoco es jugarle al héroe, tampoco, pero no, 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 digo, yo creo que aquí lo importante es aprender a manejar la información de tal forma que puedas decir las cosas como son, tratando de, bueno, pues no meterte en mayor problemas, digo, si alguien se siente ofendido, pues ya es bronca de cada quien, digo, cada quien carga sus propias culpas y se ve reflejado en lo que quiera hacerlo, pero no, Mario, o sea, yo creo que al final de cuentas todos los reporteros en todas partes del mundo, pues como dicen por ahí, pues hay de todo en la viña, ¿no? Hay quienes usan este medio para obtener dinero, hay quienes tratamos de salir a ganar nuestro pan de una manera honrada y decente y que finalmente puedas dejar un legado importante para tu familia y para el medio en el cual uno trabaja, Mario. Y esto no es solo un discurso, de verdad, no es decir, ah, pues estamos en tele y tengo que decir, no, o sea, realmente hay muchos que como tú y como muchos que han pasado en esta en esta silla, Mario, amamos nuestra profesión, de verdad, la amamos, yo no me imagino haciendo otra cosa, Mario, yo desde niño sabía que me quería dedicar. ¿Cómo empezaste? Pues jugando a a narrar partidos de fútbol, creando mis propios partidos de fútbol, jugando con aquel este aplastador que tenía mi mamá para los frijoles y que agarraba de micrófono y me ponía a presentar canciones cuando escuchaba a don Hilario Villegas, cuando escuchaba al señor Hurtado, cuando escuchaba a don Cheo Morales, muchas veces te llegué a escuchar a ti en Radio Variedades en la noche, ahora sí que literal me dormía con Mario, y jugaba a presentar canciones y jugaba a hablar, y así fue, porque yo desde niño siempre supe a qué me quería dedicar, era el conductor de todos los eventos en la primaria, entonces yo sabía que me había quedado muy marcado el camino. En este sentido, Luis Antonio, en esta carrera periodística, ¿no intentaste alguna vez, como muchos, brincarte al lado político? No, Mario, no, jamás. ¿Tuviste alguna incursión en el STIRT? Sí, estuve un tiempo en el STIRT, en el Sindicato de los Locutores, en alguna de las carteras, pero no, jamás, ni siquiera fue mi intención buscar la Secretaría, la Secretaría General. A lo más que... No, pues con don Sergio Hurtado no se podía. No se podía en ese momento. A lo mejor lo más que en un dado momento, Mario, fue que me quisieron proponer para vicepresidente de la FEWA, porque yo fui presidente de mi carrera en la universidad, fui consejero universitario, y me quisieron proponer para vicepresidente de la FEWA cuando estaba Sergio Cárdenas, ¿te acuerdas? Sergio Cárdenas de Enham, entonces yo iba a ser el segundo, y la verdad es que les dije que no, que muchas gracias, pero no, jamás, jamás, nunca he querido irme al lado oscuro, dirían los clásicos. Siempre con la fuerza. Luis Antonio, regresando un poco al tema de la evolución en los medios, ¿la prensa escrita desaparecerá? ¿Será sustituida por los medios electrónicos? No, jamás, Mario, jamás. Es como si me dijeras que si la palabra desaparecer, no, la palabra escrita no puede desaparecer. Yo creo que después de la palabra hablada, por supuesto, escribir es un arte. Pero ya nadie lee. Ya nadie lee, pero muchos escribimos, Mario. Exactamente. O sea, muchos seguimos escribiendo, aunque muchos no lean. Y finalmente yo creo que aquí lo importante es que te vuelves un periodista que escribe para los que leen. Y si escribir para los que leen implica que te lean 4, 5 o 6, pues vale la pena, Mario. Y digo, no es tu responsabilidad ni la mía obligar a la gente a que lea. Digo, hay instancias que se dedican supuestamente a hacer ese tipo de labores, pero nosotros no podemos abandonar la palabra escrita. O sea, la palabra escrita es fundamental para el desarrollo de una sociedad porque sí somos gente o nos hemos vuelto personas auditivas y visuales, pero leer es una... es algo obligado para todo ser humano, independientemente a qué te dediques. No, el periodismo escrito no puede ni debe desaparecer. Pues Antonio, sin duda una muy agradable charla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Mario, es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también por habernos sintonizado a través de la señal que va más esta noche. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Esto es Expresión y nos sintonizamos en esta misma frecuencia la próxima semana.